Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Muy bien. Es que no creo que se vea la flaca. Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Buenas noches. Vamos a parar a Svart. Ella se llama Svartiv. Svartiv, miren, venga, lo voy a mostrar a Svartiv. Enfócate dos segundos, teléfono, dos segundos. Eso, mi niño, gracias. Svart, así se llama. No se ve, ¿lo ven al revés o no? ¿O lo ven bien? Lo ven bien, parece. Sv. Larga. ATT. Por cierto, por si la quieren buscar. Es una bloguera, es bloguera y es beauty bloguers. Eh, beauty bloguers. Y resulta que la amo. Eso. Hace muchos años, ¿eh? Literal, yo creo que la sigo hace cinco años. No. ¿Cuatro años? No sé. No, menos, menos. Es de las primeras youtubers que yo seguí. Me apareció en Para Ti. En Para Ti. En el recomendado de YouTube. Me apareció un día un video de ella con el pelo blanco. Arreglando su casa y mostrando acá. Pensamos hacer esto. Miren, acá pusimos esta lamparita. Yo dije, ay, es todo lo que necesito en mi vida, Svart. De hecho, yo creo que ella ha sido de mucha inspiración para los blogs que yo hago. Porque me gusta cómo los hace. Me gusta porque muestra todo. Así, como yo les muestro a ustedes las compras, para dónde voy, qué hago, no sé qué. Ella es lo mismo. Así que Svart ha sido de inspiración para mí. Ella. Cuando hagamos colaboración te lo voy a contar. ¡Eh! Ya decretaba toda la wea. Un paquete de chain. ¡Ay! Ya se fue acá, se fue acá, se fue acá. Ay, perdón. Eh. Ella es chain. ¿Y mi mamá lo recibió? Sí. ¡Ay! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Llegó mi entonces, llegó mi top con mi pantalón. Se los muestro en este video. ¡Eh! Sí, porque acá miren. Otro paquete de chain. Otro paquete de chain. ¿Y por qué los tengo así? Porque ya los abrimos, por supuesto. Y otro paquete de chain. Y los tengo por sección de pedido. Entonces, este fue el primer pedido que hicimos. Entonces, voy a hacer con esto un video. Porque así tengo, tengo todos los, ¿cómo se llama? Los, los productos juntos en el pedido. Entonces, para mí es más fácil. Después, cuando tengo que subir los enlaces. Por ejemplo, que un cacho está buscando los enlaces. O cuando tengo que estar sacando los pantallazos de cada cosa. Me queda ordenado, ¿me entendí? Cuando voy a hacer también el video ese de, de primero verlo en la web. Y después verlo en persona. Todo eso que ustedes saben que hago en los jaúl. Eh. Lo hago con. Con hacer técnica, po. Entonces, por eso les digo que quedan tres jaúl. Ahí están los tres jaúls que les dije que quedaban. Uno. Dos. Tres. Este es un bonus pack. Eh. Porque este es un pedido que me hice para mí sola. Está pesado. Esto. Esto me salió como 10 lucas todo, me acuerdo. Porque dije, a ver, espérense. Espérense un poco. Sí, me llegó un correo que decía, Chile Express va al camino. Y yo digo, ¿qué? Pero sí se lo pedí mucho después. Mucho después. Pásalo. Gracias. Eh. Hija, ¿sabéis que sí? Mejor quiero bebidas. Tengo botella con bombilla. Sí. Ya. Eh. ¿Hacemos un jaúl? ¿Un jaúl improvisado? Improvisado. Mira, me bañé en la mañana. Uf. Anoche fue una noche. Uf. Ya. El marzo. No. O sea, no trabajó estos cuatro días. Bueno, en realidad sí trabajó uno de noche. Y bueno. Después se ordenó el sueño porque el marzo, por ejemplo, durmió ese día. Se durmió de las siete. Ah, no. Quedó con un poquito de sueño. Pero ese día nos quedamos dormidos temprano. Entonces despertó a las nueve. Se durmió a las una de la mañana. Como a las nueve y diez. Una cosa así. Estaba en pie. Ya. O sea, la cosa es que ahí yo me puse. Yo estaba grabando con el mate afuera. Me llevé el mate para afuera porque el mate se aburre acá adentro. Entonces yo me lo llevo para afuera. Nos sentamos ahí en la camita afuera. O hacemos las cosas. Me acompañé con el coche como han visto ustedes en algunos vlogs. Y la cosa es que así casi siempre mi día aparte así. Y resulta que hicimos eso en la mañana. Y cuando vine a buscar algo acá porque iba a grabarles el jaúl que vieron ayer. Bueno. Vengo para acá. El marzo me dice ¿en qué está ahí? Yo le digo que voy a grabar. Me dice ya te voy a ayudar con lo que necesité para quedarme despierto. Porque si no en la noche me va a costar quedarme dormido. Venía con la cuestión. Y en la noche ya se pone. Ah no. En la tarde se le echa a perder el teléfono. Su teléfono así muerto, muerto, muerto. Pero tú lo haces así y sacaba screenshot. Si el teléfono no está malo, está como suspendido. ¿Hay cachado? Cuando uno suspende el computador ya como eso tenía. Como suspendido. Y no hacía nada. Tú apretabas y así y tú decías reiniciar o apagar. Y uno apretaba ahí y no agarraba. No te hacía nada. Uno dejaba apretado y te decía aprieta nuevamente para reiniciar. Y yo apretaba nuevamente y no funcionaba. Apretaba nuevamente y no funcionaba. Medio ataque. Gracias pocho. Medio ataque sucio. Y la cosa es que bueno, no le funcionó el teléfono. Pero la otra vez le pasó lo mismo. Entonces dijimos ¿sabéis qué? Hay que dejarlo descansar. La otra vez lo dejamos descansar y la mañana con la alarma se arregló. Justo el día antes yo le dije corta todas las alarmas. No hace como dos días. ¿Por qué las alarmas suenan en la mañana? Porque el Marcelo tiene una alarma, tiene cuatro. Digo que eso es lo peor. Porque yo vi en TikTok que el sueño empieza como de nuevo desde cero. Entonces como que empecé con... ¿Viste? Cuando uno tiene la fase del sueño y la weá. Bueno, empiezan como desde cero de nuevo. Y al final despiertas más cansado. Como que tu cerebro sienta que no durmió. Bueno. El Marcelo igual lo hizo un día que puso una sola alarma. Me hizo caso. Y después de los otros días de nuevo puso cuatro o cinco alarmas. Bueno, es una locura. Pone... Más encima empieza la primera alarma como a las... Como un cuarto o a las cinco. A las cinco. Cinco y cuarto. Cinco y veinte. Cinco y veinticinco. Cinco y media. Y después al final se está levantando como diez para seis. ¿Cachai? Al final está sufriendo. Y digo ¿sufrís una hora antes? Oh no. O es muy tonto lo que estoy diciendo. Ya en fin. Ustedes son de mucha alarma. Team mucha alarma. O team una alarma. Yo la verdad es que también era team mucha alarma. Lo que pasa es que no tenía tiktok en esa época porque no sabía. Uno aprende mucho mi niña con los años. Ya veamos esto. Yo sé que... Eso están esperando. ¿Quieren? Cállate. ¿Pueden mostrarle la hueá que llegó? Sí. Ya sé. Perdónenme. Oye. Siempre desinfecto por fuera. Después no desinfecto por dentro. Ustedes desinfecten todo. Eso es lo que les quiero decir en el mensaje. A mí... Mi niña. Ustedes bendecían. Divinamente. Ustedes también. Por cierto. Díganlo cada rato. Estoy protegido. Otra vez. Adivinen qué estampado es. Lo adivinaron. Adivinen qué color. Blanco con negro. Este es un enterito. Este era uno que costaba como 12 lucas. A ver, se los voy a dejar aquí. Si es que me acuerdo. Se los voy a dejar aquí. Eso costaba. Y... Este me costó. O sea, con los descuentos. Costaba 4 mil y tanto. Esta... Lo encontré en la venta flash. Por eso cuando les digo que la venta flash, la parte del inicio de Chain... Vean todos mis videos para que entiendan todo lo que estoy hablando, por favor. Bueno. La venta flash es la parte del inicio. Dice venta flash. Ya. Ahí pinché y encontré esto. Y esto yo lo había visto. De hecho, lo tenía con corazoncito. Lo tenía con corazoncito. Y cuando lo vi en la venta flash, dije... Eso es... No. Porque yo veo la venta flash. Tenía 10 mil en marcha. 10 mil. La abuela viendo con 10 mil. O sea, yo dije... Voy a comprar una cosa y el despacho. Básicamente. Una cosa de 5 mil y el despacho. Una vez bien tonta a veces. Pero yo dije... No, yo lo voy a hacer cundido. Y ya. Entonces encontré que este que estaba como a 4 mil y tanto. Ah, no. Acá adentro viene un coso. A ver. Para que veamos. ¿Qué es? Arte, arte. A ver. Yo ya conocí a match. O sea... Chain. Oye, si no tienen match, descarguenlo con el link que les dejo acá abajo. Y así me llega. A lo mejor un premio o algo así. Dicen. No sé qué te puede llegar con un premio. Top camisero con bloques de color plus. Top camisero se llama. Ah. Ah. Es uno que es rojo acá y negro a los lados. Y dicen que es como de satín. Pero en la página no se veía como de satín. Conjunto top tubo corto con estampado. ¿Cómo conjunto top tubo? Ah. El top es de tubo. Yo pensé que top y falda tubo. Ya. Corto con estampado. Sí. Con este estampado. Ese es este. Y falda recta con cordón lateral. Uy. Ahí tengo un spoiler. Ya. Este me lo pedí para mí. Ya, pues. Entonces tenía esa 10 lucas y yo le dije al Marce. No, no. Le dije al Marce. Yo le dije me voy a pedir. Ya, pues. Y cuando encontré esto, encontré el top y encontré la falda. No me acuerdo cuánto costaban. Aquí les voy a dejar los precios de cada cosa. El precio de la falda. Porque después hago los movimientos muy rápido y cuando estoy editando digo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo decís? Aquí les dejo los precios de las cosas. ¿Qué pensaba? Una foto por cada movimiento. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Autoexigente. Con su propia edición. Bueno. Aquí les dejo lo de la falda. Como lo están viendo ya hace rato. Ustedes cachan que yo todo eso no lo tengo que imaginar. En blog se cuentan esas cosas. Acá les dejo el precio del conjunto. Del conjunto. Nuevamente. Y acá les dejo la polera que me va a llevar. El top. Eso. Ahí tengo un spoiler extreme. ¿Qué? Me queda grande esta hueá. Todo me lo pedí grande. Ah. Unas pochoclas me decían. ¿Pero qué? Debería haberlo pedido una talla o dos tallas menos. Sí. Lo que pasa es que yo caí en lo que caemos todos. Prefiero que me quede grande que me quede chico. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrada a que el XL de Chile es así. Esto, esto, esto XL. ¡Esto XL! ¿Cachai? Entonces, el 2 XL yo dije yo, así. 3 XL así, 4 XL así. Ah, ese me entra. Dije yo. Y no, me queda todo grande. Debo decir. Todo lo que compré me queda grande. Todo, todo, todo. Todo. Uh, miren, tiene cierre. ¡Qué finole! Sí o no, qué finole y ya. Me lo voy a probar. Y ya. Allá, pues. Entonces, retomo la historia del Marce. Entonces, anoche como estaba el Marce, con el soponcio, le dio, le dio, le dio, le dio, ahora me dijo, no sé, me dio la olguita marina, dijo, le dio lo ahogo. Decía, no sé, como que me ahogaba. Le decía, de puro estrés. No sé, digo yo. Yo siento que, quizás yo le digo, será yo. ¿Qué te ahogo? Yo tampoco estaba tan cerca. Y en la cama de Super King, miren ella. Para el show. Voy a volver a pasar. Sí. Entonces, yo le dije, y bueno. Bueno, la cosa es que se daba vuelta. Bueno, íbamos en que se le echó a perder el teléfono, ¿cierto? Ya. Retomo. Ustedes siempre piensan que yo voy a retomar la historia. A veces no. A veces no. Sobre todo en vivo. En vivo jamás retomo una historia. Se me olvida. Bueno, la cosa es que se va al Walking Closet. Entramos, porque estábamos todos afuera. Estábamos afuera, todos compartiendo en familia. Dije, ya, está haciendo frío. De entrada. No, de entrada. Y no me sentaba idiota. La bola de losa. Idiota. Enojada. Peleada por todo. Después se fue al Walking Closet. Porque se puso idiota con la web del teléfono. Y el Marcea es así. Se pone idiota con algo. Después se pone idiota con toda la vida. Bueno. Se va al Walking y se pone a ver tele. Y yo miro la hora. Yo digo, son las once y media. Todavía no se viene a acostar. ¿Se acuerdan cuando hacíamos vivo? Y lo hacíamos a las diez. Y a las once el Marcea estaba ya, pues, ¿qué? Haciéndome de allá. Ya, pues, quiero dormir. Quiero dormir. Ya, pues, quiero dormir. Me hacía. Como, ¿qué onda? Quiero dormir. Ok, les decía yo a ustedes. Voy a cerrar el vivo. Porque el Marcea quería dormir. Porque una. Una así que tiene una transparente. Una transparente mi niña. Como un vaso de agua. La cosa es que. Ya, pues, me vengo para acá. O sea, no. Perdón. Se fue al Walking. Once y media y no me venía. Y yo dije. Le diré. Porque si le digo. Te tienes que dormir. Se va a estresar. Porque el Marcea es muy estresado. Entonces. No le dije nada. Once y media. Once y cuarenta y cinco. Cinco para las doce. Doce. Doce y cinco. Doce y diez. Dos y cuarto. Y le digo a la Anaí. Le dije yo como una estrategia. Anaí, ya son las doce de la noche, po. El Marcea dice. Son las doce. Ya me voy a acostar. Ahí se alipó solo. Ya eran las doce y tanto. Y ahí se vino a acostar, po. Entonces empezó así. Y cuando él normalmente, cuando él quiere, o sea, cuando está en la vida, se pone a ver tela así y relajado así. Muy pose además. Se pone a ver el paquete. Se pone. Espérate que no, creo que no se vea el pañano. Retomamos el jaúl. Y ya. Ah, ya un pedazo de tela nomás. Ojalá que me quede buena, Dios mío santo. Uy, tiene... Tiene coso para que no se te caiga de silicona. Uy, ya. Bueno, la cosa es que el Marcea no se puede quedar dormido y se dio vuelta toda la noche. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. A cinco de la mañana. Encima, con esta actitud. Por ejemplo, la almendra me decía. Mamá. Porque la almendra. Tú despertas la tarde. Mamá. Cómala una. Mamá, mira. En TikTok contaron de una pareja. Que ella... Él le fue infiel a ella. Pero no se separa de él. Mamá. No entiendo por qué. Si ella le engañó, no sé cuál. Dijo que le había engañado tres veces. ¿Y por qué no se separó, mamá? Me dice la almendra de noche contando una historia de TikTok. De alguien de TikTok que había contado su story tale. Y ese y el Marcea. ¿Viste que no me dejan dormir? ¿Viste? Teníamos puesta la lluvia de fondo. La narita va con su audífonio, con su cosa, mirando para allá con el celular. La almendra mirando con el celular para allá también. No sé, ni siquiera le llegaba la luz del celular. Yo con el celular apagado, cucharita. Así ya, duérmete. Y yo con los ojos cerrados. Dando teta, por supuesto. Porque una... Nunca libre mi niña. Y aún así, ya cuando llevábamos como dos o tres horas, dije, ya sé que me duele el cuerpo. Me doy vuelta. Me dice, es que no puedo en esa posición que no doli. Ahora le veo que tenía que estar cucharita. Cuando todos los días estamos viendo tele, a las doce, once de la noche, el tarraje se durmió hasta el otro día. Así que, bueno, el puro estrés de forzarse. Ya, me voy a probar la ropa. Bueno, es un top. Yo pensé que era... Yo pensaba... Ah, sí, sí, de corazoncito. Por favor, que me quede bien, Dios mío santo. Ella, te lo pido. Vengo vestida después. Ah, es lo que le iba a contar. Entonces, después de la mañana, a las seis y media, el mar se salió de la ducha y yo aproveché y me metí a la ducha. Pero no me lavé el pelo. No me lo lavé porque dije, no, no me lo voy a lavar. El otro día vi una señora que dijo que sí había que lavárselo todos los días. Y después dije yo, como toda la vida me han dicho los peluqueras que no hay que lavarse todos los días. Yo por eso no me lo lavé todos los días. Bueno, y si no, también se me sale muy rápido el de colorante. El color. Ya. Ahora sí. Teniendo una bolsa de moños, se lo hace con el propio pelo. ¿Dónde están mis moños? Atrás de la puerta. Está ahí. Lo que pasa es que... En la bolsa. No, atrás de la puerta hay una bolsa de pañales. Ah, no. Ah. Atrás de la puerta. En el mueble. Colgado, sí. Ya, después la... Me la frujera. Truequé esto por 40 huevos. Mamá, amo esos cereales. Ven para acá. Estaba en pleno probarme y mi mamá llegó con algo bueno entonces le dije, dilo de nuevo. Yo también amo eso. Hice un trueque de... ¿Qué es esta hueva? Toma. ¿Me lo dais? Sí, pobre. Mamá, me encanta que tu cereales. ¿Tenía avena? No, lo tengo. Garbazo tenés. ¿Y lo desinfectaste? Está mojado. Sí, venía desinfectado. Porque el niño me dijo que viene desinfectado. Sí, tiene olor a situación. Buena, María. Tiene todo desinfectado. Sí, está todo mojadito como recién desinfectado. Yo los billetes, los billetes y las moneales... ¿Y qué era lo otro? ¿Qué era lo otro? Mostramos la pochocla porque la pochocla está aquí. Atenta a lo que... Garbanzos. Cambia. Garbanzos. ¿Tres paquetes? ¿Tres paquetes de garbanzos? Por 40 huevos salió ganando la persona igual porque nosotros acá los garbanzos, mi niña, los hicimos todos colocantes porque no comemos garbanzos. Ay, me encanta. El otro día me hice una crema de garbanzos porque no está... No, María, te hace muy fiel el garbanzo. Sí, pues, sí. Tiene muchas cosas buenas. Así que, ¿sabés por qué no comas? El carbohidrato, sí. Se me olvida remojarlo nomás. No, pero son ricos. Pero son carbohidratos que te hacen bien. Ya no me quedaban garbanzos. Y a veces hay gente que así que... Avena con cerebro. Sí, pues, rico. A mí es como que no me gustan estos. Es que no, ni siquiera lo he probado. Pero la avena, pues la avena cuando me baja el azúcar y la gustan. Parece que me lo pedí más chico este. A ver, acá está así bien. ¿Qué te llegó? Me llegó un conjunto, mamá. ¿Pero ese bandalón? Sí. Ah, me encanta. A verlo. Estreguéle. 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 ¿Y qué tal? Espérase, espérase. Me pongo la parte de arriba y vengo. ¡Oh! Me queda grande la puta madre. Pero esa es la idea. ¿Cómo va a ser la idea que me queden las tetas sueltas? Ay, ¿no tiene cosita arriba? ¡Ay, mi amor! ¡Ahora aparece el lente! ¡Ahora! Te hacen los regaleros ahí y son de ustedes, pues. Mira, mamá, mi top. Oye, ¿pero no tiene arriba, mamita? No, pues es así. Strapoless. Porque me gustan las cosas strapoless. ¿Sí? Pues no se cae. Está rico. A ver, date vuelta. Qué lenta, espectacular. Pero ahí, ahí sí que hay que tomarla atrás. Ahí sí que queda grande. ¿A dónde? Hay que tomarla. Atrás. ¿A ver? A esto. Sí. Eso como que te queda un poquito grande. Me queda re grande, mi niña. Si yo soy... ¿Qué, niña? ¿Cómo el pantalón? Todo me ha costado 4.500, mamá. Ay, yo lo quiero. El pantalón quiero. ¿Y esto para debajo te sirve también? Sí. El problema no es que esto está normal. El precio, 12.000. ¿Pero ahora? Yo me lo compré en oferta en ese momento. Y la hoja va a durar 5 horas. Esa es la hueá. No sé si duran 5 horas la verdad. No, yo lo quiero. Kaylin, después se lo puedo probar. Oye, pero puedo probar. Y el tatuaje se ve soñado. Que me veo bien. Se ve bien. Sí, po. Es que yo no me había mirado al espejo, po. Oh, qué genial. Pero me queda un poquitín. Es un pelito. Kaylin, ¿te has mirado al espejo? Mira, con el mirado al espejo. Cuando una le dice en la tontera y vos no te has mirado al espejo. Chao. Me encantó. Está rico. De mis mejores compras yo diría, mira lo alto que hay pantalón. Yo habría pedido mil y los vendo. No se puede, parece. ¿Por qué? Porque decía ahí máximo dos prendas, me parece. Pero yo puedo pedir para mí. Porque si no, todo el mundo lo haría. ¿Qué tiene algo ahí? La costura está rara. ¿Los pechos? ¿Los pechos? La situación personal. No, es la costura. Lo que pasa es que me queda grande. Oye, así que, ya, pues cambiando de tema mi trueque fue genial. Esto me debería quedar así, mira. Pero espérate. El niño que me truecó me dijo. Así me debería quedar. Oye, el niño que dice el trueque me dijo. ¿Quién era? Al final me dijo, ah, usted es la señora Mónica. Ah, ya, yo lo conocía. Habíamos conversado en Montonera, ese amigo Alguille. Entonces, me dice, yo a su hija le vendí un celular. Ah, sí, 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 sí. Me dijo y bla, bla, bla. Estaba como la hueá. Sí. Dile que venga a devolverme la plata. Y 30 lucas. Sí. ¿Y ese celular por qué no lo vendí de nuevo? Abuela, está rimando. ¿Porque se apaga solo? Sí. De la nada. Pero está bueno, está bueno para verlos vivos. Oye, amor, ella lo cargó porque no se hace la buena. Es el antiguo, ese no es. Ah, no es. No. ¿Y el otro dónde está? El otro lo botamos. En una como que lloró, como que alejó. Oye, pero igual hay gente que necesita celular, pues se lo regala. Por ejemplo, el niño no tiene celular. No sabe lo que es. Porque se lo compra pura chela. Claro. Pero el niño no tiene celular porque no quiere. Claro. Porque él dijo. Oye, pero si él sacó el millón. ¿Sacó el millón? ¿Sacó el millón? ¿Trabajó? Sí, trabajó, creo un tiempo. No sé qué. Sacó el millón. Y compró, dijo, lo primero que compré fue mucha carne para llevarle a mi mamá. Hicimos un asado. Eso me contó, no sé qué más compró. Porque me habló que habían comprado una tele, pero la tele creo que la compraron los papás. Así que es muy probable que... ¡Ay, qué rico supo! Yo la andaba buscando. Y ahora anda ahí rastrellando por cuatro lucas. Sí, otra vez anda. ¿Cuándo viene? Señora Mónica, ya. Otra vez anda. Cuatro luquitas. Guille, yo no doy plata, yo doy trabajo. Así que... Hola, bienvenida a mi canal. Soy que es YouTube. Estoy muy contenta de tenerte aquí. ¿Ese es el saludo de Kim Loaiza? ¿Todavía o no? No. ¿Ese es el saludo de Kim Loaiza, vos? ¿Eso por eso digo eso? Una broma. ¿Y tú cuál es tu saludo? ¡Hola! ¡Hola! Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien. Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 muy bien. ¿Viste cómo aplaudió? Aplaudo. Pucho, no lo puedo mostrar porque está la almendra ahí justo al medio. Me gusta respetar la situación dormir. Sí. Porque, bueno, tiene cosas personales también. Sí. Mira, 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 ahí está, aplaudes. Mira, aplaudes. Aplaudes. ¡Hola! ¿Sale el ricolor? ¿Por qué? No sé. A ver. Ya me voy. ¿Qué más te compraste? ¿Veo trago el 6? ¿Qué más? Creo. Lo otro es un top. ¿Unda 2? Una farda. Un top y una farda. Ah, ¿tenían más cosas? Porque yo pienso, tenidas, tenidas, tenidas. ¿Qué? ¿Lem, tenías más cosas? Sí, pues mamita. No. A ver. Si me gasté ese día como 13 lucas en total. ¿Y la bolsita? Todas mías, mamá, la bolsita. Esa bolsita también me sirve, pero la rompiste. También me sirve mucho. Mami, lo que pasa es que estas bolsas voy a guardar en la ropa, por ejemplo, de invierno. Sí, puta rica. Pero yo recuperé unas que se habían ido a la basura, así que son mías, unas que están adentro. De hecho, no sé dónde las dejé, pero estaban botadas. ¿Era basura o las guardabas? ¿En tu línea estaban botadas? Sí. ¿Potas que le dije al marzo? ¡Anda, busca toda la bolsa! No, 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 eso fue antes. Fue la otra vez, la primera. Ah, la primera sí, se me olvidó. ¿Qué es eso? Pensé que era más chico, huevón. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué grandecito! ¿Es un pijama? No, es un top camisero. O sea, es como imitación de pijama. ¿Cómo le da la pijama? Pero este me lo compré pensando en la falda de ayer. A ver, ¿por qué? En la que te mostré ayer. ¡Ah! ¿Cachai? Como adentro. Tiene una bisñada y un cari. Me queda grande. La pucha. Me quedó suena. ¿Por qué me compré todo tan grande? O sea, así quedan bien. Yo uso todo, pero más grande. Pero mira cómo me queda, pues mami. ¿Pero es equi-equi? En los pechos. Y yo no uso... Oye, pero equi-equi, tú eres... Claro, todo equi-equi. Eres equi, no equi-equi. Yo soy equi-equi. Lo que pasa es que... Ya quemad que me quedan peli. No es tan grande, es dos equi-equi. Igual me queda grande. Mira. Está rico. Oye, amor, ¿qué más? ¿Por qué más? ¿Qué más voy? Me tengo que otra vez, Lucas. ¡Oh! ¿Qué es? Una farda. ¿Una farda? ¿Una farda tubo? Ah, tubo. Con unos cordones a los lados. ¡Ah! ¡No hay angosta! ¡Ay, farda tubo! Ah, no hay angosta. Sí, pues angosta. ¡Ah, qué bonita! Pero es que es XL, pues mami. A ver, póntela. Así se supone que se usa. Está viendo un TikTok. ¿Ah, cómo? Yo la quiero también. Esta costó también como tres... No sé, aquí las chicas están viendo cuánto costó. No me acuerdo, espérate, te voy al tiro. Costó dos mil quinientos pesos. Ahí les mostré. Dos mil cuatrocientos pesos me costó con el descuento. O sea, estaba como a tres mil. Voy a contar plata. Y el top me costó tres mil. Tiene que haber plata en tu tarjeta y yo tengo buena plata en tu tarjeta. No, tú me tienes que meter la plata match. Eso. ¿Qué es lo que es match? Match es mi cosa por la que yo compro, que es como una tarjeta virtual. ¿Cachai? A ver. ¡Oh! ¡Te quedo bien! ¡Te quedo suelta! Pero esa es la idea, por favor. Pero la quería ajustar. Esa es un siete Kaelin. Ella. Me calificaba. Porque esa con tajito, ayer amarrada. No, horrible. Pero esta está preciosa, Kaelin. Un siete. ¿De verdad es cierto? Ah, ya. Lo que pasó. Lo voy a contar esto. Es que ayer fui a mostrarle a la nadie que me quedaba, que su conjunto me entraba bien. Y no está rico adelante. Yo la quiero. Un poquito yo me pondría el calzón. Kaelin está bonito para arriba. Con el top. Y esto no sé cómo se usa. Parece un... Pero no está alto con la larga. No, pero ¿para qué? Porque esos tiras colgando ahí. Me subo a la micro, me enredo, me muero. Oye, una la quiero larga. Por eso la compré. Porque la quiero... Vi que era como tres cuartos. Bueno. Que no entiendan los bebés. Quieren estar parados. Pero también debe estar agachados. Ahí queda como... Sí, queda bien. Se te ve machón. No, pero la tenía. Tenía, tenía. Kaelin. Anaí, podéis verla. Pero está. Uy, qué bonita. Como en la canción esa de... Yo no quiero ropa, Clara. Clara. Cántame esa. Cántamela, por favor. ¿Cómo es? Yo quiero ropa. Ya, no, no, yo. Y ella quiere que yo me ponga ropa, Clara. Valenciaga, Gucci, Prada. Valenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y ella que me quiere ropa, Clara. Valenciaga, Gucci, Prada. Valenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Ajá. Quizás esa parte lo voy a tener que poner en rápido porque si no es copyright. Y yo. Camilo después me tira copyright. Bueno, estoy muy contenta con mis compras de hoy. Debo decir. Esto yo quería que me quiera ajustado. Pero si me queda ajustado en las pompis, me queda ajustado en la guata también. Entonces es una de dos. Ella es que le hablaba con lente. Ajá. Yo quiero hacer un jaúl en TikTok. Con pura ropa chain, dándome la vuelta. Sí. Me cambio ahí. Pero tengo que encontrar. Pura transición. Hay una transición. Hay una que se llama transición perfecta. Sí. Ese poche tiene sueño. Porque hasta ahora nunca está experto. Siempre se pega en la mañana la tetita y después un tutito. Ay, no se agota. Y se pegó la tetita y no el tutito. Oye, esto no se cae porque se pega acá. Literal. ¿Con la silicona? Literal no se cae. Oye, coquita la puse. Sin situación personal. O sea, sin sostén. Como todo. Pero normalmente me pongo cosas para poder salir, por ejemplo. Ella estaba súper fea haciendo un jaúl. Ya, eso. Este es. Este es. Este es tipo Betty Booth. Va más al revés. Por eso me lo pedí mi niña. Porque yo pensé. Betty Booth. Y aparte que la franja. Esta franja es lo más favorecedora a mi niña. Esta franja es lo más favorecedora que hay niña. Pero me queda grande, po. Ah, que se hacen los chicos arriba. A ver. Porque no importa que me quede suelto. O sea, la cosa es que no se me mean los pechos por en los lados. Es nada más. Yo nada más le pido la vida. Y yo. Uy, miren. Qué buenardo. ¿Sabes qué se pone? Sí, pues qué buenardo. El bretel. Sí. Era vieja. ¿Qué onda? Era vieja. Habla así. Vieja cueca. Yo tengo una vecina que hablar así. ¿Qué? Me guardaste el pan. Oye, pero ese pan no está bien dorado. O sea, no. Ese pan está muy crujiente. ¿De cuándo es este pan? Tranquilo. ¿Cuándo es el pan que está vendiendo? De hoy día. O sea, llegó hace 10 minutos. ¿Qué cree usted, vecina, que lo va a estar vendiendo para Ñejo? Le dije la otra vez. Me tenía harta con sus comentarios pasivos y agresivos. Es verdad. Y yo le dije, usted cada vez que entra al local es para tirar mala onda, vecina. ¿Va a querer pan o no va a querer pan? Para tres panes. Todos los días compra dos panes y me tira mala onda que me queda adentro por siete días. No quiero su mala onda, vecina. ¿Por qué tiene que ser así? Y yo le dije. Una buena chava a los clientes. No me dieron como en dos semanas. Después volvieron a venir mi niña. Oye, mira. Se ve bien así. Me lo pongo adentro. Outfit. Mira, lo de abajo funciona como... Para que no se me... Oye, que adentro porque así lo muestran en chain. Así se usa. ¿Puedes terminar de Storytime? ¿Nunca terminaste de Storytime? Sí, se lo terminé. Que el Marce después... ¿El conjunto? Ah, ya, pues. Entonces, fui para adelante. No, vi el conjunto de la Anaís aquí encima. Y yo le dije, Marce, a ver, ¿cómo me queda ese tipo de conjunto? Para ver si es que después me pido uno. Y dije, obvio. Entonces el Marce me dijo, yo creo que te voy a ver rica. Y eso. Me lo puse y me veía rica. ¡Ey! Me tráelo para acá, hija. Y efectivamente me veía rica. Entonces, voy para adelante y le muestro a mi mamá. O sea, le muestro a mi mamá. No, le fui a mostrar a la Anaís. No a mi mamá, porque a mi mamá yo no le muestro nada. Porque mi mamá me dice, pues, cosas feas. Acabo que estaba en cámara. Me dijo cosas lindas. Así que voy a siempre mostrarle con la cámara al lado. Obligada a decirme cosas lindas. Me dice, no. Y me dice, ay, me acordé de una persona que ella siempre decía que se veía mal. Yo encontré que se veía muy bien. Siempre decía, no, para mí ella es pin-up. No, me decía que ahí le encantró las piernas como se les ven. Así. Es que mi mamá es muy así. Es todo lo contrario a mí. Yo creo que por eso soy así. Porque yo me deconstruí de eso. ¡Ah! La acera es tu pasarela, lucete. ¡Ay, ay, 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 ay. Ay, 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 ay Y después viene el momento H, y yo brillo, brillo en la pista, y siempre encuentro un grupo y me paro al lado. Están bailando y digo, ¡ay! ¡Es eso, amigos! ¡Somos el Team Mecano, mi niño! ¡Somos el Team Mecano, mi niño! ¡Que dan más H! ¡H va a ir a una alparcata a uno de los otros hermanos! ¡Y todos! Porque siempre uno, si un aparto no es así, no sé por qué es la fiesta. El hermano se le ha sentado o le ha casado. Muchos de ellos no saben. ¡Ah, bueno! ¡Así se ve! Hoy la voy a una entrevista de trabajo. ¿Con estos rojos será adecuado? ¡Hola, sí! Sé que es youtuber, te busco el trabajo de secretaria. ¡Don youtuber, eh! ¡Yo soy youtuber! ¡Hola, Google! ¡Vengo a buscar mi placa del millón! ¿Por qué no llego a mi casa? ¡Súper cansada! ¡Ya! ¡Tengo que dar papingiri! ¡Ay! ¡Damos papingiri y le llevo un tuchito! ¡No ha saludado a las tías hoy día! ¡A las tías! ¡Porque tenemos de todo aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Te amo mucho! ¡Mira, un descuento! ¿De? ¿De ella? Me compra dos y ahora tengo un quince por ciento. ¿Quince por ciento? No, pues si con él le tengo el veinte por ciento. Dile a Chen que no gracia. Dice mi mamá que tengo gracia. Ya, vamos a tomar papita. ¿Y después qué vamos a hacer? ¡Ah! Después tenemos que desfilar. Compra tres y ahorra un veinticinco por ciento. Esto lo voy a meter en el jaul de mañana. Compra cuatro y ahorra un treinta por ciento. ¡Ahí! ¡Ahí me interesó! ¡Eh! ¡Compramos cuatro! ¡Deme cuatro! ¡No tengo plata en March! ¡Pero a fin de mes le voy a decir a mi hermano que me pague en March! ¿Qué me ha pagado? ¿Mi hermano se no he hecho nada este mes? Literalmente he hecho muy poquito. Pero él tiene la obligación de ponerte ahí. ¡Ah! ¡Jajaja! ¿Por qué sí? No, yo tengo que... Ahora tengo que subir unas cosas así que ahora voy a trabajar. Por cierto, ahora... Mireita va a actualizar la cuestión. Si no se actualiza yo no tengo nada para subir. ¡Mmm! Bueno, nos vemos pronto. Voy a dar papi inguiti. ¿Estás buscando tus cosas? Yo cuando iba a buscar a la Anaía al colegio me acomplejaba la mancha, porque sí, me acomplejaba la mancha en un momento. ¡Eh! ¡Iba así! ¡En el auto! ¡Rogia! Y yo estaba dando papitas y me han traído desayuno. Oye, esto es del cumpleaños de la albendra, ¿cuántos días tiene? 22, 5 días. Sebas de mi loja, mi niño el manjar mantiene. Ya después, ¿por qué está...? Después... ¡Oye, estuve vomitando! ¡Jaja! No, mentira. ¿Pensamiento cancelado? No, es que el manjar mantiene, ¿o no? ¿Cierto? De hecho, acá dice el vencimiento. A ver... Déjame ver... ¡Vence el 24 del 1! ¡Del 1 del 2021! ¡Ah, ya! Entonces como yo y no tú Yo tengo un choma Tú tengo un choma Pancito también tenemos, pues, hija También tenemos cereal Ah, también, pues Pero no comí ¿No? Ya ¿Qué voy a hacer? Oye, eso de verdad es poco alimenticio Hazte un pan con queso Ya, pues, mamita ¿Tenemos pan? Tu papá compró ayer, dijo Les dejé comprado pan para mañana Y dejé cuatro láminas de queso, dijo Este, ¿eh? Si mi marido es una ternura Uy, ¿cómo se puede hacer dos más insalubres? Más insalubres Más poco sano No importa, después vamos a empezar la dieta Todo esto, a fin de mes El mar se está desesperado Oye, esto es labial Ustedes saben que cuando me desmaquillo No se me sale el labial fácilmente Entonces ¿Bla, bla? ¿Habla? ¿Habla, habla? ¿Bla, bla, bla? Yo, 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 bla, bla Ya, pues El mar se está desesperado Uy, yo no les terminé de contar la historia No les terminé de contar nada a Anaís ¿O sí? Bueno Estaba contando la historia del celular Y la historia de mi mamá Bueno Resumen Mi mamá Entonces ya, pues Fui para adelante Le mostré a Anaís el conjunto ¿Se acuerdan que me puse el conjunto? La parte de arriba La parte de abajo De la ropa de la Anaís Para mostrar cómo me quedaba Y para ver si es que me quedaba bien Cosa para después pedirme yo Entonces el mar se me dijo Oh, me encanta Se te ve precioso, maravilloso Me encanta, me encanta, me encanta Voy para adelante Y dije, porque la Anaís estaba adelante con la almendra Estaban las dos con mi mamá Entonces yo fui a mostrarle a la Anaís Porque yo dije Mira la Anaís, me entra Ella Y la Anaís me ve y me dice Mamá, te Ah no, mamá, te Te queda Ah no, mamá, te queda Y luego, bien Me dice Bien, o sea, te queda bien Como Es que pensamos que no me entraba No sé por qué Porque yo soy unos centímetros más anchas Que la Anaís en todo Entonces ya, pues Y mi mamá me dice Uff Y yo le digo No le preocupes No, pero Según yo Te queda horrible O sea, horrible Me acordé de la galla De la galla esta Que andaba con la ropa apretada Y se la veían así los perniles Le dije No Te estoy preguntando la opinión Porque no quiero tu opinión Por eso Si no te viene a mostrar a ti Le viene a mostrar a la Anaís Pero ¿por qué no me viene a mostrar a mí? Ah no, me dice Pero si tú viniste para acá a mostrarme Le digo No, le viene a mostrar a la Anaís Por eso le dije a Anaís Mira Y porque yo le dije No, te voy a mostrar a ti Porque a ti no te muestro mi ropa Porque tú me haces daño A mi autoestima A mi A mi Todo mi Que logro construir Mi Mi guan Me amo Amo mi pernile Ella va y me dice Que mis piernas son muy gordas Le gustan Entonces Ella me dijo Ay, ¿para qué te picas? Le dije Si no me pico Pero es que tengo que de verdad Decírtelo Cuando no quiero tu opinión No me des tu opinión Si yo no te la pido porfa De verdad Te lo digo en buena Ay, ya se enojó Ay, ya he hecho Por eso mi mamá delante me decía La de la noche te quedaba horrible Pero este te queda bonito Por eso Porque este es más sueltito ¿Cachai? Mi doctora era más ajustado A a a a a a le gusta Lo ajustado Mi hija Eh, pero Es poco práctico Por eso yo creo que no me compraría Un conjunto de eso Porque es muy poco práctico Cuando abrís las patas Y se te ve los que son No es práctico Y la otra historia Era el celular, ¿cierto? Que como que se le quedó suspendido O sea, ay Ay, espérate La guagua Voy a gatear Soy de toda la vuelta Uy, ahí Con un pedazo de torta al lado ¿En tu cama? Sí Vino acá con mamita Viendo a Svab Conversando de la vida ¿Cuál? Gracias Te convencí Es más, se le da con poner los trapos acá arriba Yo lo encuentro lo más antihigiénico que hay Porque aquí están todos los popos Y lo más frío Bueno, en la cama tampoco es muy higiénico En fin Esos trapos en realidad Que a uno le limpia la pava Las guaguas son bien antihigiénicos Sí A mí no me gustan los baviros Y ya me gustan los baviros Que rara Ya por entonces Retomó El celular Entonces se suspendió Según yo Porque tú le sacabas Y el screenshot Retomamos el exterior ¿Cierto? Ya Estamos conectados Sí Lo puedes dejar de ver Este bloque Ni un minuto Porque si no ¡Oh! Me perdito el exterior Bueno, la cosa es que la otra vez se le revivió con la alarma. Al día siguiente sonó la alarma y el teléfono revivió. De lo apagado que estaba, revivió con la alarma. ¿Se acuerdan que le dije que el marzo tenía cinco alarmas diarias? Y ya, el otro día yo le dije, porfa, borra todas esas alarmas porque en la mañana suenan y me súper estresan. Entonces me dijo ya y eliminó todas las alarmas justo. Y no las había alcanzado a activar para hoy día. Entonces yo dije, no va a sonar. Y le dije, no importa, yo puse alarma para el próximo vivo. Que el sábado, mofantan galetería. Entonces el marzo me dijo, no, de aquí al sábado ya, tengo mi teléfono nuevo. Ella, ¿dónde la viste? ¿A dónde la viste? Me dijo, el lunes voy a tener mi teléfono nuevo ya, así que te voy a pasar este. Es que él con el sueldo de fin de mes quiere comprar ese teléfono nuevo. Oye, el teléfono, ese, teléfono está muy bueno para la flaca. ¿El del marzo? No, el antiguo. Está bueno, ¿el que se llevó tu papá? Sí. ¿Por qué ese teléfono no lo tenemos vivo? Oye, funcionaba perfecto. Yo me metí a WhatsApp. Sí, yo también. Yo me metí a YouTube. ¿Viste? Ah, ya, porque tú no lo he cargado. Sí, pasárselo a la flaca, le sirve caleta. Sí, sí, porque siempre está que se le descargue el suyo y que necesita más dispositivos. Y necesita la cámara de atrás. Todo el rato. Aunque no sé si se va muy bueno. Mira, el universo, pero bueno, es algo. El universo por algo nos hizo no comprar el teléfono y comprar la tabla. Seguramente el universo está diciendo que hay un teléfono ahí. Te voy a echar a perder el del marzo. El universo dijo, te voy a echar a perder el del marzo para que tenéis cuenta que tenía uno ahí. Y no pasa por algo. Entonces, en la mañana yo dije, el otro día dije, a ver, si el otro día revivió en la mañana, ahora cuando desperté dije, seguramente va a revivir. Le escribí al marzo el teléfono al que está suspendido porque el marzo se lo lleva al trabajo. Se fue a trabajar ya, por cierto. Y le escribí y le llega el mensaje. No lo lee, pero le llega. Y yo dije, ah, está con el internet activado, está prendido. Dije yo, lo voy a llamar por videollamada. Lo llamo por videollamada y ¡pah! El marzo contesta. Le digo, ¿cuándo estás? Y me dice, yo le digo, si te arreglé el teléfono. Me dijo, lo acabas de arreglar tú con esta llamada. Bacán. Le dije, ¿a qué más te arreglo? Porque ayer estaba con la aspiradora. Oye, cállate, ¿cómo estaba con la aspiradora? No. Bueno. Porque la aspiradora se saca, se limpia y después se vuelve a meter y después se tiene que encajar con la base. Ya. Entonces el marzo lo sacó de la base, lo sacó, lo limpió, lo volvió a encajar y lo metía en la base y le quedaba el hoyo para allá y la base acá tenía que meter. O sea, este hoyo tenía que, esto tenía que entrar así. ¿Ya? Y el marzo tenía esto así. Entonces el marzo decía, ¿cómo es esta cuestión? Me dice, oh, la aspiradora, ¿por qué día que compraste? Porque como yo la elegí, porque era roja. Yo la elegí, yo la compré y yo se la mandé por internet y le dije, ¿te gusta? Me dice, está preciosa, ya, bacán. Entonces ahora, todo lo que compré yo es todo malo porque yo lo compré. Por ejemplo, el refri. Me dice, oh, el refri. Chico, ¿qué elegiste? No sirve de nada. Y ahora ayer la aspiradora, oh, la aspiradora fea que elegiste, no sirve de nada. Y yo le digo, ¿será la aspiradora o será el usuario? A ver, dame, pero me dice, no, no, porque tiene Tanax. Tiene Tanax, ¿por qué aspiré el Tanax? Así hablaba. Bueno, encima estaba idiota. Porque el teléfono se le echó a perder también, entonces después agarró todo con idiotez. Porque Cero, claro, Cero va a expresar su sentimiento de manera correcta. Enfocar su sentimiento, lo va a alvarse todo. ¡Ah! Ya, entonces llega a... Él explota. Explota. Oye, debe estar sonando todo el rato el viento en el teléfono. Gracias. Le le ponemos la mano. El teléfono es por atrás. La amo. Bueno, entonces dice... Dice... O apagamos el vento y mejor. Me has esperado. Mejor. Un poco más corto el proceso. Y además estamos tomando café. Sí, pero estamos tomando café. Por eso hay que apagar también el vento, porque mi mamá dice que no hay que tomar café con el vento. El mati tiene el ojo en la flaca. Dice... Me lo voy a despertar. Debería estar el mati todo el rato aquí en el lado mío de fondo, ¿eh? Ahí. Está rico. Ah, no se ve más porque está en la punta del coso. Ya pues, y resulta que la aspiradora, este otro historieta, hoy es el día que le estoy... Amanece y parla en China. Uy, a mis amigas les mando unos audios. A las 50 horas. A las 20 audios. Me desperté mandando... Oye, claro, sí, lo que pasa es que mira, yo creo que mira que resulta. Ya pues, la aspiradora. Entonces, le digo a Marce... Me dice, no, tiene Tanax. Te hace mal. Y le digo, a ver... A mí me hace mal el Tanax. Yo, que me tille el pelo de la energía, que me he hecho químico en todas partes, todo el día. Ella, ella, no. Que acabo de limpiar la piscina, que estaba... Pero eso sí que estaba tóxico. Yo digo, no, no, mi niño. Porque yo limpio la piscina ayer. Soy de esa gente. Responsable con mis hijas, para que se entretengan. Y yo también, que me gusta sentarme ahí con la guagua. Ya, y la cosa es que... El Marce, ya, con la aspiradora. Retomo. ¿Qué cosa es mi idea? No era frucola, era cola-cola. Sí. Algo tiene la cola-cola que te... Algo tiene. Que te hace... La cola-cola, sí. Bueno. Agarro, me siento. Y yo empiezo a mirar los conductos. Y salía de aquí. Aquí a abrir y aquí a cerrar. Entonces, el Marce hacía eso. Y me dice, pero si no... Yo le digo, es que ahí dice a abrir. Me dice, se lo estoy haciendo como dice ahí. Así me hablaba. ¿Te me calmas? ¿O te calmo? ¿Cómo te calmo? Divorcio. Ya, pues. Entonces, hice así. Y salía una flecha. Para arriba. Y yo veo... Hago así. Y salía la flecha. Y no... Yo decía... Y el Marce, es lo que estaba haciendo todo el rato, ¿qué? Me hablaba desde allá que estaba con el Marce. De lejos me retaba. Y nuevamente me... Mira para allá. Mira para allá. Le estás cargando energía a esta situación. ¡Bravo! Entonces, ya. Entonces, hago así. Y miro. Y claro, la cosita. Era esto, básicamente. Esto. Así. Era así. 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 Mejor. Así. Y había que hacer esto. Y esto. ¿Cierto? O sea, esta era la parte de arriba. Entonces, tenía una cosita que tenía que hacer esto. Y ahí quedaba encajado. Y así. Y así. Se desencajaba. Estaba así. Pero al abrirlo, al máximo. Quedaba así. Entonces, uno lo subía y topaba. Obviamente. Entonces, yo lo miré así y dije... Es transparente. O sea, se ve. A ver. Lo voy a correr más para acá. Entonces, le dice un poquito más. Más de fuerza. Así. Y ahí hizo así. Y después lo levanté y salió. O sea, me enamoré 30 segundos. La aspiradora que llevaba literalmente una hora tratando de abrir. Y yo de repente estaba dando papas. Estaba editando. Me saco el audífono. ¿Qué onda? Te escucho. Lo escuchaba reclamar a través del audífono. Decía que esta aspiradora que compraste no sirve nada. Bueno. Me paré. Lo solucioné. Listo. ¿Puedo seguir editándole? Le digo. Oye, ¿a qué más querés que te solucione? Y me dice. El teléfono, por favor. Y me dice. Uy, amor. Eres tan inteligente. Porque ahí le entra el amor. Yo le digo. Sí, sí. Sí, sí. Yo le digo. ¿Qué más querés que te arregle? Y me dice el teléfono, por favor. Le digo. Ok. Dame esta mañana. Y hoy el día en la mañana lo llamo. Y le digo. Ya, listo. Me dice. Listo, amor. Es que con esta llamada se arregló. Me dice. Ahí despertó el teléfono. Y le digo. Oye, o sea, sabía, mi niña. Oye, dije. Más o menos. Necesita como descansar unas 12 horas ella. Así que le dije. Listo. Trata a solucionar. ¿Viste que te iba a solucionar? Me dijo. Oh, ¿verdad? Me lo prometiste y me cumpliste. Sí, mi niña. Yo cumplo mis promesas. Un aplauso para esta historia. Vamos a tomar desayuno. Que ya se me había enfriado el café. Porque yo sentí muy caliente. Por eso estoy haciendo tiempo. Más que seguro. Ah, está perfecto. No sé si estoy muy rico. Porque hice el mío igual que el tuyo. Y no le sentí ningún sabor. A café. Le falta un pelito de café. Y eso. Si queremos estar de guata. Estamos bien. No te pongo sentado. Bla, bla. ¿Está persiguiendo el control? Pásame, gallete. Espérame, espérame. Oh, popochi. Este juguete lo regaló el gobierno. Ay, dale que enfoca. Sí, está re bueno. Este juguete lo regaló el gobierno. Está bien bueno. Le encanta el mate. Eso, mi niño. Está buena. Me estoy comiendo yo nomás. Porque estaba en 100. Ah, decía ven 100. Sí, decía que el 24 vence. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿29? A ver. No, pues 20 ojalá. ¿Cómo estamos, hija? Ah, no puedo ver nada aquí mientras grabo. ¿Qué está haciendo con ese vestido? Mi mamá me quedó en la bolsa. Muy bien. Mamá, ¿cómo te quedará senterito? El rosado, el rosado mío. Ni se lo que. Ella. Mamá, ponte toda mi ropa. Mi mamá modelando mi ropa de chain. No, pero esto necesita hablarlo con un adulto. A ver, lo que diga la Anaís es. Mamá me dio. Espérate. Espérate, yo te voy a explicar. Cuando la Anaís llega a hablar contigo es porque ya habló con el adulto. La Anaís tiene mi completo, mi completa confianza. Pues sí, ella me lo regaló. Esa abuela me lo llevaba así, me dijo. Mira, abuela, una sorpresa para ti. Ya, abuelo. Me abrazó y me dio un... Oye, mamá, por cierto, te aviso. Esos lentes son míos. De Essica me los compré. 5,390 en su momento. Habían una bolsa de lente adentro. Desaparecieron todos los lentes. No hay ningún lente. Ellos se perdieron. Se fueron las basuras, no sé. Ladrón de los dejó alguien que vino. Yo tenía lente. Yo nunca usaba lente. Pero yo me compraba también lente de Essica, ¿te acordás? Sí, totalmente compraba. Es que en una época yo vendía Essica y comprábamos los lentes a menor precio. Yo tengo un lente que vende a 10, Luca. Dile a tus post choclas de marca. ¿Te acuerdas el que me regaló el caballero? Ella quería vender y en el mismo blog contaba que se lo había regalado a un caballero, que se lo había robado. ¿Cómo robado? No, mentira. ¿De dónde lo sacó el caballero? O sea, lo compró, obviamente, fue en Ripley. Porque venía con el coso de compra. Ah, no, no me acordaba esa historia. El caballero es el viejito que venía a ver. Cuando falleció mi papá. Sí. Cuando falleció mi papá, había un caballero que cachó que mi mamá estaba sola. Entonces dijo, sola. Este mi mamá no está en vivo, ¿cierto? No, estamos grabando. ¿No me estás grabando? Pero si te dije que te estoy grabando. ¿Ahora me estás grabando a mí? Todo el rato. Mamá, cuando estoy con la cámara frente a tu cara, es porque te estoy grabando. ¿Te encanta decir eso? Si sabís que te estoy grabando. No, Kaylin, no tenía idea, porque tú siempre me decís que después editás. ¿Qué es lo que te vas a hacer? No, sí, editó, pero no, está bonita. Qué bonita. ¡Qué se lo pruebe! ¡Qué se lo pruebe! Ya, les explico. Contexto, es que las pochoclas no han visto que este vestido era de la Naiz. Costó $9,390, por cierto. ¡Qué bonita! ¿Puedes ser con pantalones así? ¿Te podías ser con pantalones así? ¿Te podías ser con pantalones así? ¿El walking te ha hecho? La otra dice, no me miren para acá, está con la puerta abierta. ¿Qué es el disco? No me miren, ¿es el maté? El maté está entretenido. Ay, qué entretenido lo que pasa en esta vida. No puedo mostrar para allá porque están durmiendo, durmiendo. Pero aquí está. Ay, qué entretenido a la existencia humanidad. ¿Dónde está con todos sus juguetes? ¿Está comiendo él? ¡Oh! Mamá. Ven, Paca. Mi hijita rica total. A ver. Ahora ingresa. Sin pantalón. Moni. Pero con pantalón. Con un precioso vestido marca Chain. ¡Oh, mamá! Chao. Que tiene un corte en la cintura, lo cual la hace ver más acinturada. Abajo, en la parte de la farda. No, en la parte inferior. ¿Te podías poner más acá en la pared? ¿En la puerta? O sea, sí, ¿en la puerta? Para verte en la parte de abajo. Se caí. Casi me caigo. El vestido le queda justo en la rodilla y se ve precioso. ¿Por qué hable como periodista? No sé. Mamá está... Mamá. Oh, mamá. Mamá, sí, espérate a tu pulgo. Así mismo, en la misma pose. En la puerta. Hola, mi amor, ¿llegaste? Con la mano arriba, la mano arriba. Con la mano arriba. No, arriba, arriba. Así como... No es que se caiga el coso, es que es con los hombros, papá. Sí, como mamá. Es mostrando el hombro. Sí, pero no me gusta. Oye, pero es que... Mamá, pero se ve lindo el sostén arriba y abajo el coso. ¿Hay más colores? No, mira, hay miles de estilos así. Quiero ser. Hay muchos. Hay muchos de estilos así y podéis pedir tres por cada vez que pedís. Sí, tenemos que ver. No es muy floreado también, ¿eh? No. Bella. La ropa no tiene edad, mi niña. Los zapatos. La bolsa se queda... Nos vivimos peleando por la bolsa. Esto va con bolsa. Sí, va con bolsa, mi niña. Porque... No, me lo dejo. Pártense tú y no te lo ponen. Sí, por favor, es que te lo porto. Y después se reivían las puertas y las ventanas para no escuchar para acá. ¡Ey, ya! Porque chiqui, chiqui, chaca, chaca. ¡Ey! Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chiqui, chaca, chaca. Te voy a llegar así, chiqui. ¡Ey, ya va a llegar! ¡Cójame acá! Me fue bien con el vestido. No, hijita, yo soy una dama. Yo no hago ese tipo de cosas. Yo ya nunca más dije... Mi mamá también importa la voz. ¿Se fijaron? Nunca más chaca, chaca, chiqui, chiqui. ¡Ey! ¡Ey, ya! Nunca más chaca, chaca, chiqui, chiqui. ¡Yo! Nunca, nunca. Qué interesante, mi abuela. Tienes tan entretenidas. Estoy pero fascinada hoy aquí. No, no, no. Es que es demasiado. Toda esta gente es demasiado pescita. Toda esta gente. Abuela, me desperté temprano en una venda, amiga. Y disfrutaste harto. Estamos gozando del desayuno, ¿cierto? Uy, lo pasamos ya. Mamá, te ves preciosa. Me encanta. Llegó el papá. ¿Cómo te fue, amor? Bien. Hola. ¿A ver el teléfono antiguo? Almendra le tiré. Ah. Toma, hija. Este es el teléfono antiguo. Le sacaste el popsock. Se salió. Toma, hija. En la mañana. Ah, sí, claro. Se salió casualmente cuando el mar se odia los popsockers. Toma. Ay, que se cae. Que se cae, que se cae. ¿Y el teléfono antiguo está grabado? Está grabado. ¿Está prendido? ¿Préstamelo? Creo que sí. Oye, este teléfono me sirve para los vivos, po. ¿Y la fila que pasa? Todo el rato. Ah, el fondo de pantalla lo amé. Ah, aquí está mi Instagram abierto. ¿En serio? Sí. Ah, qué bacán. Venga. ¿Qué pasó? Ay, mi amor. ¿Cómo estuvo tu día? Cuéntanos. De muchos. No puedo ver. ¿Muchas qué? Muchas cosas entretenidas. ¿En serio? Ah, muchas cosas entretenidas. ¿Qué pasó? Oye. Estaban pensando en algo. Ah, sí. ¿Mamá? ¿Qué me dio? ¿Qué es tan buena tu idea? Bueno. De hacer esa pieza para ustedes. No, no, vete a la piscina. Yo decía... O sea, mi mamá pensó... Yo no. Mi mamá pensó que el huequín que puede hacer las lacas... O sea, eso. Y la mitad de la pieza... Allá de nosotros. Acá la almendra. Y acá partir aquí y que sea la pieza de la nariz. Y acá sería el living. Eso. Habría que hacer una división aquí. ¿Y el walking en donde va a ser? Sí, un walking, pues. Porque cada uno tendría su comodita con su... No, donde son nuestros. No, es difícil. Si no, no. Tendríamos el living. Tendríamos puro patio. Otra cosa. Claro. Lo otro sería que no hiciéramos el living. Ya. Y que aquí hiciéramos... Y que aquí hiciéramos una división. Sí, mi amor. No, no. Es que salí de la piscina. Sí, ¿por qué? Mi amor. Está dando papita. Lo otro sería que acá hiciéramos una división y hiciéramos dos piezas. Así de simple. El walking queda de walking y la pieza de allá queda para nosotros. Pero quedaríamos muy lejos las niñas, me parece. Sí. Sobre todo la almendra. Exactamente. Eso me estresa un poco. Con la puerta abierta. Es que es el transformar el walking. Es muy chico y muy caluroso. Para mí. No, es caluroso. Tendría ventana. Ahora es caluroso porque está lleno de ropa, pero cuando estábamos ahí trabajando no era... Ah, ¿sí? Sí. Bueno, sabría que analizarlo. No, nada de analizarlo. Es caluroso. Así que se activa la diferencia de caluroso acá con el de acá. Sí, no porque tiene la ropa, yo creo. Porque tiene acá varias cosas. Yo creo eso porque... De hecho, no si es caluroso, a donde el taller de tu tata es caluroso. Ah, el taller de mi APA sí, es caluroso. Porque esto... Es como era acá antes de que revistieron. Tiene como una capita de barro que igual lo hace caluroso, como que el barro amortivo un poquito. Claro, y esas dos las hicieron después. Sí, ¿eh? Es más liviana la construcción de eso. Que la batutata. Bueno, es... Lo vamos a analizar. Hay que analizarlo y conversarlo y... ¿Qué cosa no hay...? Espérate. No te entiendo. ¿De qué no hay análisis? No, porque... Es complicado. ¿Ya? Entonces, ¿no quiere separar las piezas? No sé, ya lo mismo. Lo que pasa es que el mar se lleva meses diciendo que quiere que durmamos allá nosotros, allá... Pasando el walking close en la otra pieza. Que seremos dormitorio allá, que seremos dormitorio allá. Las niñas dicen que todavía no están preparadas psicológicamente para eso. Y yo digo que yo tampoco. Pero si... Conversándolo bien y todo, podríamos superar ese paso y separar piezas, po. Y ahora el mar se dice que no quiere. Separación en vivo. O sea, ¿no quiere separar piezas? Más grande. Más grande. Ok. Hasta ahí llegó el tema, po. Ahora vamos a comer en familia. Vamos a dormirnos temprano, porque todos nos despertamos muy temprano. Sí. Así que, a dormir se ha dicho, a comer se ha dicho. Besitos. Gracias por haber visto el vlog hasta el final. Espero que les haya gustado. Marce está en cámara. Espero que digan chau. Hasta luego. Chau, pochoclis. Mándale, dicen chau. Chau, dicen todes. Les amamos. Chau, chau. Gracias por estar aquí. Chau, chau. Chau, chau.